Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 y vamos a platicar con el chef David Luna en cualquier momento. Oiga que por cierto, por cierto, le recordamos que se meta al Instituto Gastronómico de Mérida para ver todos los cursos que hay. Viene en camino una maestría bien interesante que tiene que ver con la cocina latinoamericana y pues el chef es el mero mero para ese tema y usted lo sabe. Así que métase al Instituto Gastronómico de Mérida para que pueda tener una idea de todo lo que puede estudiar allá. Yo iba feliz de la vida a un curso para, muero de ganas de aprender a hacer paella y este viernes era mi viernes. Y me di cuenta el fin de semana que no voy a poder ir y ya le hablé al chef y le dije que no voy a poder ir. Estoy muy triste, fíjese, pero algún día voy a aprender a hacer paella. Bienvenido chef. Chef, ¿cómo estás? Yo dije que se van a ir a algún corte. ¿Van a llorar o qué va a pasar? Muy buenos días, Viri. ¿Cómo estás, Tacho? Yo muy contento, feliz de estar acá con ustedes para hablar. Pues seguimos hablando de pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Ahorita que estamos en verano. Sí. Y les vengo en la mesa un Tik and Chic. ¿El Tik and Chic se escribe con X y C al final? No. Ah, porque Chic es otra cosa, ¿no? Sí, no, 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 no. El Tik and Chic quiere decir en maya ala seca. Ah, bueno, entonces estamos hablando del ala. Sí, ala. ¿Por eso le decimos Chic al Chic? Sí. Ah, ¿no sabía? Sí. Bueno, la cuestión es que lo podemos traducir igual como aleta seca. Ok. A la seca o aleta seca. ¿Qué es el Tik and Chic? El Tik and Chic es un pescado, es un pescado cocinado a las brasas, originalmente eran las brasas, con recado rojo o con nuestro achiote, ¿no? Ok. El de la cochinita. ¿Cómo? El de la cochinita. ¿A qué dijo recado rojo o achiote? ¿Son cosas diferentes? El achiote es el ingrediente para hacer el recado rojo. Ah, ¿es uno de los ingredientes? Es uno de los ingredientes. El achiote es una semilla de un árbol que es endémico de toda, no solo de la península, llega hasta Guatemala, Tabasco, este árbol. Tinta la comida. Ay, ya vi mi topper. Ah, te voy a revisar. ¿Cómo lo reconoce luego, luego el radar? Mira, ahorita que estoy a cuadro para que vean que sí, regreso toppers. Sí. Ah, bueno, ya se paró, incluso ya se paró. Mire, Viri, ya qué decente, le digo. Una persona muy decente. Una persona muy decente que entrega. Hago entrega. Y veo de lejos, ay, mira, ahí está mi topper. Ahí está, ahí está. Ya estaba yo diciendo, Viri, mi topper. Sí, lo que no sabes es que no trajo y ahí traía su desayuno. Te voy a dejar de hablar, Viri, si no me das mi topper. Oiga, y entonces, a las brasas originalmente. A las brasas originalmente iba prensado con una rejilla, con una rejilla, o simplemente se ponía cerca de las brasas sobre de hojas de palmas y de todo esto. ¿Siempre cubriéndolo para que no tenga contacto directo con las brasas? No, no se cubría en la antigüedad. Lo ponías así, a la buena de Dios. A la buena de Dios, con su achiote. Recordando o mencionando que el tiquinchic se lo pelea todo el litoral yucateco, desde Isla Mujeres hasta Chuburná. Todos se dicen que ellos son los creadores o desde allá, pero es en todo el litoral yucateco que se disfruta el tiquinchic. Y claro, hay muchas formas de prepararlo, entre ellas está bajo tierra, horneado en tu casa normal. Se hornea. Se hornea. Por ejemplo, el que a mí me enseñó mi papá, que es el que yo voy a hablar, mi papá compraba, íbamos al mercado de progreso a comprar un mero de seis kilos. Lo pedía abierto en forma de corazón, que es como lo estamos viendo en pantalla para los que ven en YouTube. Lo abren en forma de corazón y se baña con el recado rojo diluido en naranja agria, su punto de sal. Se baña completamente el pescado con la carne hacia arriba y la piel hacia abajo. Ok. En una lata con hoja de plátano. Ok. Ok. La hoja de plátano va a ir cubierta en la... Uno, es para que la lámina no queme el pescado. Dos, es para darle sabor. Y tres... ¿Sí nota usted la diferencia si le pusieron una hoja de plátano y si no? Definitivamente. En la cochinita igual. Es más, si tú haces una cochinita improvisada en tu casa y no le pones hoja de plátano a tu olla, no te vas a ver cuál tal. La hoja de plátano sí da sabor. No solamente protege el producto, sino que da sabor. Son los aceites que suelta la hoja del plátano. Ok. Bueno, entonces lo ponía en la hoja de plátano en la casuela esta, ¿cómo se llama? En la lata, así la conocemos. Sí, sí, sí. Aquí en Yucatán la lata, la hoja de plátano. La hoja de plátano tiene que estar tatemada. No puede ser que la bajo del platanero y se la pongo. Yo hubiera hecho eso. Y yo la tienes que tatemar para que tenga suavidad de manejo y para quitarle la resina. Ok. Ok. Se pone la hoja de plátano, se pone el pescado, cuatro, cinco, seis kilos del pescado en mero, bañado con naranja agria y achiote. Y de acompañamiento va cebolla, chile dulce, tomate, chilishcatik y perejil. Mi papá decía que tenía que tener muchísimo perejil para quitarle el como al pescado, el sabor a marisco. Pero pues si es marisco. Pues así le quitas el como. ¿Por qué le queremos quitar el sabor? Para que no sepa mariscoso, no es que no sepa pescado. No deja de saber a pescado, pero se le quita lo mariscoso. Ok. Que a mucha gente no le gusta. Que a mucha gente no le gusta. Y terminaba mi papá, no sé si mi papá me vaya a desheredar, si voy a contar su secreto. Cuéntelo, cuéntelo. Terminaba con una cerveza encima, el pescado. Ah, qué buen detalle. Una cerveza completamente. Cuando dice terminar, ¿es al final? Hasta el final, ya que le pusiste toda la guarnición de tomate, cebolla, chile dulce, chilishcatik, su recado rojo y todo. Al final, mi papá decía el motivo, que el horno, pues es una, fíjate, él sin ser cocinero, el horno te deshidrata, el producto es muy agresivo, es un calor envolvente el horno. Entonces lo que te hace el horno te va a deshidratar todos los líquidos. Entonces hay, ay, qué maravillas, hoy se están llevando, pero las palmas. Es que la producción está poniendo un montón de cosas. Lo que dice el chef aparece en pantalla. Los que están viendo, ¿verdad? Limón no lleva. Ah, ok, limón no lleva. No, 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 eso es de chilanguería, eso lo hizo. Ya se le quitó el gusto por producción, entonces. Ya, ya, ya. Siento que lo primero que le pusieron fue naranja y luego el achiote y tú dices, va junto. Ajá. Ah, porque no tiene naranja agria ahí en Chilango. Ah, no, pero aquí voy a dar un secreto para todas las personas que nos estén escuchando fuera. Sí. Porque la naranja agria no la consigues en cualquier lado. No. Ok, entonces nosotros vamos a agarrar naranja... Normal. Naranja dulce. Ok. Naranja dulce, la china que nosotros la conocemos, y le vamos a agregar a ella un limón. Ah. Y lo vamos a mezclar y va a ser la naranja agria. Mira, mira, de uno a uno, una naranja por un limón. Una naranja por un limón. Y me ha servido, cuando he llevado esta gastronomía argentina a Colombia, que en Argentina no hay naranja agria, no hay, una naranja de dulce con un limón, de verdad, que es lo más semejante que te puede ver. Mucha gente le pone limón o vinagre si no encuentran la naranja agria y no te vas a ver igual. Díganos un secreto para evitar que las espinas se conviertan en un problema en un pescado. ¿Hay algún secreto? No lo hay. Lo que pasa es que cuando es un pescado muy grande, como los meros para el tequinchic, pues no hay problema porque la espina es muy, muy, muy grande. Pero sin embargo, les voy a ayudar de que cuando lo saquen del horno, busquen la columna vertebral y la retiren, como está horneado, la carne es como mantequilla. ¿Se puede levantar así de la cola? La levantas de abajo de la cabeza del pescado, la retiras y ya llevas. Lo que vendría siendo la nuca del pescado. La nuca del pescado. Le quitamos el espinazo. Pero hay que hacer algún cuchillo o algo, o nada más así. Te vas ayudando con los tenedores para no mancharte tanto, pero sí. En el restaurante, ¿cómo se entrega el pescado? ¿Con o sin? Si es pescado entero, con. Se tiene que entregar con. Por ejemplo, si pides un papillot, un papillot que también puedes hacer, se me estaba ocurriendo, un tequinchic en papillot. ¿Qué es el papillot? El papillot es envuelto en una hoja de aluminio, de papel aluminio. Ok. Qué elegante manera decir aluminio. Pero sí tiene que llevar la hoja de plátano adentro. Pero ya no necesitas un horno, ya no necesitas una cocción tan fuerte. En una sartén sin aceite, tú un pescado pequeño, lo envuelves en papel aluminio, obviamente. Con la hoja de plátano previamente tatemada. Sí, claro. Y con tu recado rojo. ¿Cómo se tatema la hoja de plátano? La pasas sobre el carbón o sobre el fogón. Una, dos y ya está. Ah, tan rico. Ahí puedes ver una hoja que no está tatemada. Ah, mire, ahí estamos en pantalla. Eso no está tatemada. Eso es falso. No saben hacerlo. La hoja está muy verde, está rígida, cuando debe ser muy suavecita y el color es un verde militar. Ahora, cuando usted dice la pasas, ¿es de verdad una vez y dos y listo? Y listo. Ya con eso... ¿Qué delicada es la hojita? Ya con eso va soltando sus aceites la hoja de plátano, que le va a aportar sabor al producto. ¿El tiquinchic con qué se acompaña? Con tortilla. Ah, ok. Eso ya está bueno. Son tacos y sí o sí tiene que haber... ¿Hamanero? ¿Me permite, por favor? Eso puede, yo pregunto. Lo que nosotros le llamamos nariz de perro, que es el ishinipec. Pico de gallo. Pico de gallo. Pero lo que pasa con el pico de gallo es con chile serrano. Sí, claro. Y con nosotros es con chile habanero. El pico de gallo, para nosotros, que es nuestro ishinipec, que quiere decir en español... Me da mucha risa. Dices algo en maya y me voltea a ver. Te abúsemelo. Usted que está en radio, perdón. Es que pec, siendo perro, se oye como que me perro. Claro, es nariz de perro. Por eso no hay nariz de perro. Lo dije, es nariz de perro. Porque hay dos versiones. Porque pica tanto que te deja chorreando la nariz. Ay, qué desagradable. Ok, te deja... ¿Para qué preguntas? Ok, ese es uno. ¿Y la otra versión? Te deja chorreando la nariz porque siempre va a estar fresco. Y la nariz del perro siempre va a estar fría. Madre, ok. No tiene nada que ver el nombre con que sea... Sí, claro, claro. Sí, pero yo me voy porque sí te deja chorreando la nariz. Entonces tú vas a preparar tu taco de pescado con lo que tienes ya horneado, la cebolla. Así queda, mira, todo es horneado. Ahí lo tiene en pantalla, mire. Vean nada más qué belleza. Te preparas tu taco, le pones su chinepec, tu tortilla y obviamente con cerveza. Ah, eso es... ¿Aquí vino no juega? Eh, no. No, no, no. Yo he visto gente pedir vino en los Takitzpen. Ay. Que os lo juro. Nos están invadiendo gente de fuera. Eso... Digo, yo creo que ni afuera ni adentro. Eso no debe de ser, ¿no? O sea, digo, unos tacos al pastor con un Cabernet Savignon, me parece, por decirlo menos, ridículo. Ridículo. La modernidad ahorita es lo que te están haciendo las casas vinícolas y vitícolas, es de que están haciendo que el vino mexicano o el vino de toda Latinoamérica acompañe cualquier guiso, un mole, un mondongo, una cochinita. Se puede hacer, sí se puede hacer. Mira, si yo estoy en un restaurante fino y elegante con una compañía como la tuya. Muchísimas gracias. Y quiero ser así fresa, pues si una torta cochinita con un vino tinto le iría muy bien como... Pero no está haciendo fresa, ¿se oye raro? Re que te fresa. Ah, mira. Yo prefiero ir a La Roca, ya dije mi gol, es mi torta cochinita favorita en Francisco de Montejo, con tu buena Coca-Cola. Ok. No, bueno, claro, desde luego. De vidrio. De vidrio. Bueno, ok, está bien, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿está mal que se combinen esas cosas? ¿Podemos llegar a esa conclusión? O sea, yo sí puedo decirle a alguien que está en los taquitos PM con una copa de vino. No lo sé, yo lo único que te voy a decir, lo que decía mi mamá, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. El tequinchis es con cerveza. No, está bien. Es con cerveza. Ya cuando hagas tus fiestas en tus mansiones y toda la cosa, pues da tu... A mí no me vas a decir que no puedo tener merlot con salchipulpos. O sea... Por favor. Me gusta el merlot y me gustan los salchipulpos. ¿Cuál es el problema? En Ismaquil, comiendo tu ceviche yucateco, con tu merlot caminando. Con tu merlot caminando así. Una cosa muy elegante. Agitando en una mano los salchipulpos que no conozco y en la otra haciéndole acelerar. Bueno, así andan en Valkirico, aquí en México. ¿Dónde es Valkirico? Valkirico es un pueblo que le llaman el primer reino dentro de México. En Tlaxcala hay un pueblito que fue creado y parece la toscana... La francesa, italiana. Sí, la... ¿Y sí parece? Sí, de verdad. ¿Por qué no hemos ido? Producción, por favor. Valkirico. Valkirico en Tlaxcala. Y la gente está caminando con una copa de vino. Y comiendo... ¡Qué bonito! Y como hay restaurantes de todo el mundo ahí, estás comiendo esto de... Ahí están los salchipulpos. Ahí están los salchipulpos. Ahí están los salchipulpos. Madre que... Con una copita de merlot. Siento que sería merlot lo que... Claro. No iría mal un vino blanco con un taco de Tik and Chic, pero no me siento... No me sentiría en progreso, no me sentiría en chelén. Algún día nos tiene que explicar por qué eso del pescado vino blanco, la carne vino tinto, porque... Ya pasó de moda eso. Eso ya no es regla. Porque antes era así como que lo que se esperaba de eso. Sí, sí, sí. Ya no es regla. Ya... ¿Esto es Valkirico? Ah, miren. ¿Esto es aquí en México? Se ve fresón. ¿Dónde dice que está? En Tlaxcala. ¿Por qué se me hace tan conocido ese lugar? Porque parece... A España. Parece España, parece Italia. Agarraron pueblos de Italia, los dueños de estas tierras que convirtieron este pueblo, en Europa, en España y en Italia. ¿Y la gente se pasea por las calles con su merlot? Sí, tú puedes hospedarte allá o ir un día y tú puedes comer desde una carne argentina o puedes comer lo que tú quieras, comida europea, Valkirico. Mira, ¿cómo tú todos los días aprendes algo conmigo? Pues sí, yo siempre lo he dicho. Lo que sí no... Tengo que aprender algún día con usted. A mí me das un merlot, me das un bujolet, me das un lo que sea, porque son los únicos dos nombres que sé, y la verdad es que yo no siento ninguna diferencia, pero necesito que usted lo sienta. No, yo no, yo soy pernaco. Mira, yo no puedo catar vinos, definitivamente no, pero si me das un cabernet de sabiñón seco, 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 astringente, astringente, claro que te das cuenta. Necesito clases. Claro. Porque yo, de verdad, usted me da un padrequino, me da un petrus, que además ese es como fresa, ¿no? Sí, claro, uno de los más caros. Bueno, y la verdad es que... Pero ve, te sabes los nombres. No, bueno, porque alguien alguna vez me dice, ¿no has probado el petrus? Pues no, la verdad es que no. Sí, es uno de los más caros. Yo creo que más que la uva, tienes que saber qué tipo de carne vas a comer o qué tipo de plato para acompañar la compañía. Tú puedes combinar un pescado con un vino tinto afrutado, suave, ligero, que no tenga tanto cuerpo, pero y una carne roja la puedes acompañar con un vino blanco, con cuerpo, astringente y bastante potente. Y ya la cuestión es que te limpia el paladar y que te dé ganas de seguir comiendo y te dé sabor. Chef, nos vamos. Oiga, muchísimas. ¿Dónde podemos meternos al Instituto Gastronómico para ver qué novedades hay? Estamos en Instagram, Instituto Gastronómico de Mérida en Facebook y a un servidor lo pueden seguir como arrobalunachef y chefdaviluna en Twitter. Y ya no le podemos invitar este viernes a la clase que va a haber de paella que va a ser maravillosa porque el tercer día de anunciado se acabó el espacio y se negó el chef a darnos más. Pero pues cheque, chequele para que no le hagan el soldados la próxima. ¿Van a hacer esto una vez al mes? Una vez al mes esto va cambiando. Nos avisa cuando sepa el del próximo mes. El mes pasado fue carnes argentinas, esta vez paella y así vamos a ir cambiando cada mes. Chef, muchísimas gracias. La verdadera pregunta, dice la producción, es ¿cuándo trae el chef Tikin Chic? Ah, para la siguiente. Ah. Para la siguiente vez voy a traer el Tikin Chic. Lo vamos a invitar la próxima semana. Bueno, gracias, chef. Igual a ustedes.